sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión vamos a el rancho la esmeralda de don jovel novia 11 88 sobre 1 y una información que ustedes deben saber es de que todo lo que verán en este vídeo está disponible es lo nuevo un lote nuevo que tiene don jovel donde hay hembras guirpuras machos guirpuros y también hay de la raza gusera hablando de genética de las hembras que van a ver acá están de hijas de poema también de sansao y de don y nos explica don jovel que la genética de este don es sobre todo para corregir ubres y en eso se puede ocupar también hay hijas de fit de cal de los machos también hay resultados de embrión que son hijos de sansao en madre mustang son de 15 meses de edad hay de fertilización in vitro hijos de nobre hijos de krishna que es un guirindiano ya un poco antiguo verdad pero de ahí está ahí hay también de benfeitor de gengis cannes de astro fit de cabo verde poliedro fardo fit de mutun radar y eso es lo bueno porque así si usted tiene control en su acto ganadero pues sabe que entre otras cosas no hay que cruzar aunque sean de la misma raza pero no de la misma genética por eso es bueno saber de quién es el padre y madre para no estarlo cruzando entre parientes es un detalle y como él dije también a ver gusera entre otras cosas que tiene disponible don jovel son algunos terneritos de tres meses de edad que se pueden reservar como mil dólares y se entregarán cuando ya tengan los siete meses de edad lo mismo también hay hembras que también se pueden reservar recuerde que lo que respecta a estos animales son bastante adaptables y rústicos son bien profundos bastante belleza racial como ustedes bien van a observar aquí son semiestabulados con mansedumbre también que son algunas de las características que ya hemos mencionado de lo que es el giro así es que él trabaja con embriones fertilización in vitro ahí tiene la genética usted puede preguntar llamarle ahí directamente a don jovel si ya tiene el número si no se lo podemos proporcionar aquí pueden llamar a cristian o a mí para darles el número de don jovel o pueden pedirlo ahí en la caja de comentarios como la gente más tiene que tener las partes que le tienen que ir con la gente que le Pakistani es y 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 cómo se han mirando las fuertes se sienten crece y y a ti y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!